¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy en R-Blog vamos a enseñarles algo un poquito diferente. Pues como sabemos, todos tenemos familiares en Estados Unidos y la mayoría de ellos de hecho están en California o gran parte de los zacatecanos o muchos de los mexicanos están en California. Entonces, quiero mostrarles cómo es la experiencia, digámoslo así, atravesando el país, la frontera de Estados Unidos a México usando el tan conocido y famoso CDX. Entonces, van a ver un pequeño video de cómo es atravesar el CDX, pues abordar los vuelos desde allá, ya una vez en Tijuana. Espero que les guste. Esto es un poquito diferente a lo que normalmente hacemos en R-R. Y si les gusta, por favor, compártanlo. Entonces, vamos al video. ¡Suscríbete al canal! Las regulaciones que existen dentro de algunos aeropuertos, así como de las fronteras de los países o de estos sitios fronterizos, hacen muy complicado grabar algunas situaciones. Pero si te está gustando el video, por favor, deja un like y verás más de lo que se vive dentro de uno de los aeropuertos más grandes de Latinoamérica, como es el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Ya nos vamos para México. Me hace que vamos un poquito tarde. Entonces, vamos a darnos prisota. Este básicamente es el puente para trasplazar a México por el CDX. Solo necesitas un pequeño boletito y listo. No es un puente muy largo. Yo llevo acá una maleta y unas mochilas. Vamos a ver si todo pasa bien. Esto cuesta como que 400 pesos. Pero si se fijan, ya se borran toda la fila. En las tardes y fines de semana esto está lleno. Ahorita está vacío porque es jueves. Entonces, aquí tú debes elegir si vienes como mexicano o como estadounidense o no como extranjero. Pues yo, como mexicanito, solo necesito el pasaporte. Miren, ese es el hoguito del CDX. Entonces, así de fácil puedes atravesar de Estados Unidos a México y viceversa. Ahora sí, ya estamos en el aeropuerto de Tijuana. Ya hicimos el check-in. Ya checamos, ya dejamos la maleta, todo bien. Ahorita ya vamos a bajar a buscar la puerta. Que nos toca. Entonces, ya ahorita vamos a estar por esa zona. Y acá afuera están los cabiencillos. Uno de esos a lo mejor nos vamos. Quién sabe. Si se fijan, es bien fácil pasar por el CVX en vez de entrar como tal por las aduanas y todo eso, así como terrestre. Entonces, yo sí les recomiendo que gasten un poquito, pero si ahorran un tiempo en el CVX. Si se fijan, nos tardamos cinco minutos en pasar de Estados Unidos a México. Y normalmente, cuando vienes de México a Estados Unidos, es más o menos lo mismo. Entonces, sí, sí vale la pena. Ya tiene bastantes años esto del CVX. Pues está medio grande el aeropuerto. Bueno, sí es bastante grande. Ya ahorita pasamos todo. Y ahora vamos a buscar la puerta. La verdad, ya olvidé cuál puerta era. Pero ahorita vamos a ver cuál va a Zacatecas. Y fuga, fuga, fuga. Vámonos. Para los que nunca han viajado en avión, miren, este es como el tunicito y así es como entra. Si se fijan, ahorita les mostré cómo se puede entrar, digamos, así desde el piso. Es como en Zacatecas, normalmente se hace, pero en aeropuertos más grandes usan ese tunicito y ya entras directamente al avión. Aquí, ya miren, ya están subiendo como el equipaje. Cuando está lejos, porque puede estar lejos, entonces lo que se hace es te llevan en estos camioncitos, o te traen de estos camioncitos donde esté tu vuelo, tu avión. Miren, por ejemplo, este ya va a salir, yo creo que va a llevar a personas, va lleno, de hecho, de aquí se alcanza a ver que va lleno. Y miren, estos carritos que vienen, son los que mueven a los aviones cuando estos no se pueden mover solos. Entonces, este se va a acomodar, y miren, hay que hallarlo para engancharlo, vamos a ver cómo lo engancha. Vamos a ver todo el proceso de cómo hacen eso. Miren, ahí está una bandita que usan para el equipaje, ya como que están esperando. Miren, ahí está la doctorización, y hay una persona ahí abajo que como que se comunica con los del avión, y miren, ya van a poder moverlo. Miren, me van echando como que aguitas, cada uno en la orilla del ala, como para que vean dónde están. Y ya. Miren, me imagino que es así como lo acomodan en la pista. Tienen que ir siguiendo las líneas sobrillas. Vamos a ver si lo ven, o no es así. A ver si lo ven... Es así. Nada más como dato Las líquidos no pasan Cuando vienes del CVX Pero los sólidos sí Entonces si quieres traerte unas papitas o algo así Yo sí lo recomiendo Porque aquí hay unas papitas Unas abritas X Que cuestan como 40, 45 pesos Entonces para ahorrarte esa parte El agua sí la tienes que comprar aquí Si quieres ya pasarla De Estados Unidos para acá Los despegues en este aeropuerto De hecho son bastante rápidos Porque hay un montón de aviones Entonces despegamos en menos de 3 o 4 minutos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El aterrizaje para ser sinceros Estuvo un poco movidito por la turbulencia Es temporada de aire en Zacatecas Que hace un montón Y estuvimos a punto de sentir Que nos íbamos a visitar a San Pedro ¿Qué les pareció? Pues como ven Ya ahora sí Ya ando en Zacatecas En Zacatecas capital Ya miren Ahí de fondo Se ve la bufa Que es uno de los emblemas De este estado Fue una jornada de alrededor Allá en Estados Unidos Salir de la casa Aproximadamente A lo que vienen siendo aquí Las 8 de la tarde Y ahorita ya son las 6 de la tarde Y todavía vamos manejando Entonces Venir de allá Pues sí Digámoslo así Es una jornada Extensa Pero espero que todos Alguna vez tengan la oportunidad De hacer este tipo de viajes Si les gustó Ya saben Déjenos un me gusta Suscríbanse al canal Si no lo están Esperen mucho más contenido Si les gusta este tipo de contenido Más blogueando Pues podemos empezar A también mostrarles Un poco más de Zacatecas Desde esta perspectiva Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye